hola amigas y amigos espero que el día de hoy todos se encuentren súper bien en casa yo estoy muy contenta por estar nuevamente aquí con todos ustedes y hoy vamos a preparar una deliciosa receta de ponche navideño de una manera facilísima y hay quienes también le conocen como té de frutas y bueno esta es una receta demasiado rendidora ideal para estos días de frío y bueno pues en este mes de diciembre quien no prepara un rico ponche de frutas así que bueno yo aquí les voy a dar la receta tal cual lo hago yo en casa y aquí a todos les encanta así que chicas y chicos vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar yo ya tengo toda la fruta lista ya está la fruta limpia bien lavada y les voy a decir lo que voy a utilizar yo voy a usar unos 20 o 25 tejocotes vamos a usar unas 10 guayabas que éstas deben de estar maduras voy a estar utilizando también cinco piezas de caña que le vamos a retirar muy bien la cáscara porque pues ésta se utiliza sin la cáscara vamos a necesitar también seis manzanas verdes que están pues algo grandecitas y ya si tú le quieres poner más cantidad de frutas o un poquito menos igual lo puedes hacer a mí me gusta con bastante fruta voy a utilizar una piña grande es piña miel y le vamos a retirar muy bien toda la cáscara y bueno por de este lado vamos a necesitar dos barras de panela o piloncillo así se le conoce y bueno en otros países tiene otro nombre pero se saca del jugo de la caña y voy a utilizar también dos varitas de canela porque la canela sí le aporta bastante sabor al té de frutas un puñito de jamaica solamente lo que agarras con tus tres dedos y también voy a utilizar una bolsita de fruta seca que es esta que tengo por aquí que trae pera trae manzana seca trae kiwi trae duraznos secos y bueno pues a mi esposo le gusta así que la compré pero si tú no la tienes no hay ningún problema vamos a comenzar retirándole muy bien la cáscara a toda la caña y bueno hay quienes le ponen clavitos de olor al té de fruta en mi caso yo no le pongo clavos de olor a mí me gusta pues hacerlo así con los ingredientes que les estoy compartiendo y a mí me encanta ponerle durazno fresco pero que creen que fui al centro comercial y no encontré durazno no sé si está escaseado por la temporada pero se me hizo súper extraño que no encontrara durazno fresco así que bueno si ustedes tienen durazno fresco pónganle porque créanme que sabe delicioso también le voy a poner ciruelas pasas más adelante se las voy a mostrar y bueno pues vamos cortando los pedacitos de la caña ahora sí que la fruta tú la vas a cortar del tamaño que tú quieras no hay ningún problema hay quienes hacen los pedacitos más grandes hay quienes los hacen más pequeños y bueno chicas y chicos el fuego ya está listo para comenzar con la cocción del té de frutas yo lo voy a hacer en este tarro que está grandísimo es de 15 litros y le voy a poner 10 litros de agua y bueno pues por todo te van a salir unos 13 o 14 litros de ponche de frutas es por eso les dije que esta es una receta demasiado rendidora recuerden que para esta receta debemos de utilizar guayaba madura y yo la voy a partir en cuatro pedazos cada una de las guayabas le vamos a poner aquí un una pieza de panela o piloncillo y más adelante le voy a poner la otra le voy a poner la jamaica y las dos varitas de canela como el agua ya está casi rompiendo el hervor bueno pues esto va a ir soltando todo su aroma y su sabor aquí en el agua y ya de una vez le voy a poner la fruta seca como les dije esta es opcional ahora vamos a picar la manzana yo le voy a retirar muy bien el centro para que no lleve la semilla y pues igual la vamos a partir en trozos vamos a poner la manzana ya aquí en el agua que ya está comenzando a hervir y bueno la manzana se la ponemos para que no se vaya a oxidar porque pues ya ven que si pasa un ratito se comienza a cambiar de color le vamos a poner ya de una vez lo que es la caña que ya tenemos picada las guayabas porque bueno todo esto ya se puede ir cocinando aquí junto con los demás ingredientes al tejocote lo único que le voy a hacer es quitarle las puntas así como tú lo estás viendo en pantalla y ya si tú se lo quieres poner así entero bueno pues hay quienes se lo ponen así entero pero como estos vienen bastantes grandecitos yo los voy a partir por la mitad vamos a ir revolviendo de vez en cuando el ponche de frutas porque bueno luego tienden a subir los pedazos de fruta hacia arriba y aquí tengo 250 gramos de la ciruela pasa que les dije anteriormente que le vamos a poner porque ésta también lleva el té de frutas y aparte le aporta un sabor bien rico vamos a ponerle la piña picada en pedazos que no vayan tan demasiado grandes está si no me gusta ponerla tan grande y es una piña entera la piña miel es mucho mejor porque viene bastante dulce y qué creen chicas y chicos a mí me encanta ponerle cáscara de piña al ponche de frutas porque éste les le aporta mucho más sabor al ponche y queda más rico así que le voy a poner solamente unos cinco pedacitos de la cáscara de la piña que debe estar súper limpia y vamos a revolver esto muy bien voy a probar para ver si le hace falta la otra barra de panel o piloncillo y si se la voy a poner porque pues siento que le hace falta un poquito de saborcito del piloncillo y ya de una vez vamos a endulzar al gusto yo le voy a poner dos cucharadas de las grandes porque como es bastante té de frutas bueno pues si está simple todavía y el chiste es que quede en su mero punto de dulce a mí me gusta cocinarlo bastante tiempo porque así queda súper concentrado el ponche de frutas así que lo voy a dejar aproximadamente una hora aquí cocinando en la lumbre de leña o unos 40 minutos vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejar que esto se vaya cocinando y bueno pasado ese tiempo este delicioso ponche de frutas ya se ha terminado de cocinar tiene un aroma riquísimo y el sabor bueno pues es muy delicioso aparte que es una bebida bastante saludable y nutritiva ideal para estos días pues estas épocas navideñas o para fin de año para principios de año para cualquier día de frío tú puedes disfrutar de este exquisito té de frutas que como ven bueno pues queda riquísimo también la jamaica le aporta un saborcito así levesito pero bastante rico y bueno chicas y chicos aquí nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este delicioso té de frutas o ponche de frutas espero que lo hagan en casa yo les mando muchos besos muchos abrazos y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en la próxima